Vamos a calcular ahora el campo de inducción magnético creado por una espira circular de corriente en un punto ubicado sobre la perpendicular al plano de la espira que pasa por el centro de la circunferencia que la espira forma Vamos a suponer que en la espira se ha instalado una corriente I con ese sentido, el indicado la distancia entre P y el plano de la espira es H y R es el radio del espira Acá hemos hecho, o tratamos de hacer el dibujo en perspectiva Estamos tratando de utilizar la ley de Biot-Chabal para calcular el campo de inducción magnética creado en P por esta espira Diferencial B Escribimos la ley de Biot-Chabal Muz sub cero sobre 4pi y diferencial L vectorial con alborso de R sobre R cuadrado Muz sub cero la permeabilidad magnética del vacío Vamos a para iniciar el análisis a volver a dibujar la configuración pero esta vez no en perspectiva sino en proyección porque esto facilita el análisis esto es R el radio de la espira con el sentido que le hemos dado en el dibujo a la corriente la corriente sale por arriba y entra por abajo esto es H y queremos calcular el campo de inducción magnética creado por esa configuración en el punto P Vamos a iniciar el análisis eligiendo un diferencial L que esté justo aquí en el dibujo en proyección sobre el diferencial L que estaría saliendo perpendicular al pizarrón en este punto R la distancia entre el punto P y el elemento diferencial L será este segmento a esto lo llamamos alfa que en el dibujo en proyección está aquí y ahora tenemos que analizar cuál es el campo de inducción magnética elemental diferencial B que de acuerdo a la ley de Beochabar crea este elemento diferencial L en P estará sobre el plano perpendicular al formado por el versor R que sale de diferencial L tiene la dirección del segmento de recta que une a diferencial L con P y tiene sentido desde diferencial L hacia P de manera que es este y la corriente I que perdón y la corriente I no y el vector I diferencial L que tendrá esta dirección y sentido tangente a la circunferencia en diferencial L por lo tanto será perpendicular al pizarrón en el dibujo en proyección y saliente porque tiene sentido diferencial L de manera que I diferencial L y el versor R forman un plano tangente al cono a la superficie lateral del cono que tiene base en la espira y vértice en P es un plano que en el dibujo en proyección es perpendicular al plano del pizarrón y cuya intersección con el pizarrón contiene a la recta que pasa por P por P y por diferencial L de manera que el vector inducción magnética elemental creado por I diferencial L será un vector normal normal a esta traza este ángulo es normal y ahora tenemos que este también tenemos que analizar el sentido si giramos de I hacia el versor R giramos de esta manera de manera que avanzamos en este sentido y esto es diferencial B como vemos este diferencial B lo podemos descomponer en una componente en X diferencial B sub X y una componente en un plano paralelo al de la espira que para este elemento será diferencial B I si esto es X y esto es Y pero solo para este elemento será diferencial B para otro componente diferencial L ubicado en otra posición el vector diferencial B X existirá pero el vector normal a él estará en un plano distinto no el del pizarrón y por lo tanto no será diferencial B y lo llamamos diferencial B normal a diferencial B X no nos preocupamos en descomponer el diferencial B normal en las los componentes Y y Z que tendrá en el caso general fíjense siempre es normal AX pero en el caso más general tendrá una componente en Y y una componente en Z no solo una componente en Y como en este caso pero decía que no nos preocupamos en hacer ese análisis porque podemos hacer otro que nos va a permitir olvidarlo a ese componente y es que para cada diferencial L en la espira hay uno diametralmente opuesto que en este caso es este que está aquí y este que está aquí podemos ver rápidamente que va a generar un diferencial B vamos a ver que va a tener esta dirección y sentido de manera que el diferencial BX se sumará pero el diferencial B normal al diferencial X se va a cancelar con el diametralmente opuesto como cada diferencial L tiene un diametralmente opuesto llegamos a la conclusión que las componentes perpendiculares a al eje X tendrá una resultante nula y al integrar en toda la circunferencia la única componente que va a quedar es diferencial BX que podemos escribir así diferencial BX será igual a un sub cero sobre 4pi por i bien el módulo de diferencial L lo podemos escribir en función del radio R dibujamos acá la proyección dibujamos solo media no hace falta más diferencial L es igual a R diferencial tita vamos a tratar de ser más prolijos si esto es diferencial tita y esto es R diferencial diferencial es R diferencial tita y escribimos R diferencial tita por el módulo del versor R que es 1 y por el seno del ángulo que forman estos 2 vectores que es 90 grados de manera que esto da el módulo de B pero la componente del X del módulo de diferencial B será diferencial B estamos hablando de esta componente o sea esta diferencial B por el seno de este ángulo y este ángulo es alfa porque este lado es perpendicular a este y este lado es perpendicular al radio de manera que este ángulo vuelve a ser alfa y este ángulo vuelve a ser alfa de manera que el diferencial B es el módulo de diferencial B acá va R cuadrado por el seno de alfa tenemos que integrar nada más ahora fíjense que seno de alfa no es que aparece porque y diferencial L y el versor R formen ese ángulo y diferencial L y R son normales este ángulo en 90 grados el seno del ángulo aparece porque estamos evaluando la componente en X de este vector diferencial B que genera este elemento y ahora B sub X es mu sub 0 y sobre 4 pi y empezamos a sacar factores de la integral R es el radio de la espira constante R minúscula es la longitud del segmento que es la generatriz del cono formado por el vértice P y la base formada por la circunferencia de corriente que estamos analizando de manera que R también es constante y también es constante el seno del ángulo alfa porque alfa es el mismo para cualquier elemento diferencial L que tomemos en la espira y entonces queda la integral de la diferencia altista que tendrá como límite de interioración 0 y 2 pi b sub x queda entonces mu sub 0 y sobre 4 pi R seno del alfa sobre R cuadrado por 2 pi queda b sub x igual mu sub 0 y sobre 2 veamos podemos escribir R seno del alfa sobre R cuadrado en función de los datos primarios del problema que son el radio de la espira y la distancia de P al plano de la espira que es H bien seno del alfa es R sobre R podemos escribir esto R sobre R y acá R cuadrado pero además R es R cuadrado más H cuadrado más H cuadrado raíz o sea R cuadrado o mejor dicho R cubo vamos a escribir ese 1 sub 0 y R cuadrado sobre 2 R cubo R cubo es R cuadrado más H cuadrado a la 3 a la 3 a la 3 y queda R sub x igual mu sub 0 y sobre 2 R cuadrado sobre R cuadrado más H cuadrado a la 3 medios fíjense fíjense que esto es una longitud al cuadrado y esta aquí es una longitud al cubo como se ve acá también R cuadrado y R cubo R cuadrado y R cubo con lo cual queda B en función de mu sub 0 y sobre una longitud que es lo que esperamos fíjense en la expresión de la ley de Otsabar tenemos una longitud arriba este no cuenta porque no tiene dimensiones el versor R y una longitud al cuadrado abajo así que es mu sub 0 por corriente sobre longitud mu sub 0 por corriente sobre longitud podemos ver que B se mantendrá sobre el eje de la espira para toda distancia H y también podemos ver que para H igual a 0 B no se anula si H es igual a 0 esto queda R cuadrado sobre R cubo o sea mu sub 0 y sobre 2R y mantiene su dirección y si pasáramos del otro lado de la espira veríamos que B mantiene el sentido es decir este sentido que es de izquierda a derecha fíjense diferencial B sub X es de izquierda a derecha positivo como lo veo ahí y si nos ubicáramos de este lado obtendríamos un B sub X también de izquierda a derecha o sea que el vector B generado por la espira de corriente a lo largo de la perpendicular que pasa a la perpendicular de su plano que pasa por su centro tiene un sentido único de izquierda a derecha y no se anula al pasar a través de la espira fíjense que si giramos con Y de acuerdo al sentido que le hemos dado avanzamos con B el B que crea volveremos sobre esta cuestión en los bloques que siguen en los que uniremos este resultado con el resultado que obtuvimos para un segmento recto de conductor para analizar la forma de el campo de inducción magnética en general y obtener la primera propiedad integral del campo de inducción magnética 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 Gracias.